Díselo, aunque no siento perdido, díselo, deseo adorando, deseo adorando, deseo adorando, deseo adorando, deseo adorando, deseo adorando. Te seguiré adorando Viva conmigo, díselo Te seguiré adorando Te seguiré adorando Díselo, díselo fuerte Te seguiré adorando Te seguiré adorando Aquí está su gloria, su presencia Si tú, si tú estás consciente Que Él está aquí, vení a adorarle a tu Señor Si has dejado tu primer amor Si muchas veces has dejado de darme de buscarme Y dile Señor que voy a buscarte Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Voy a elevarte, Padre Dios Y a buscarte con todas mis fuerzas, Papá Adórale Adórale al Padre con tus manos levantando Díselo fuerte Reconozco que yo Ya no soy el Cristo Reconozco que yo Ya no soy el Cristo Una vez más, vamos a ver Reconozco que yo Y ya no soy el Cristo Ya no soy el Cristo Reconozco que yo Y ya no soy el Cristo He dejado atrás He dejado atrás Quispo que yo Y ya no soy el Cristo Y ya no soy el Cristo Recebo aquí, vení a adornar Y ya no soy el Cristo reconozco que yo Mi primera, mi he dejado la llena Y viviré en tus manos y sea un puente Me gusta de ti, salón Hazme encontrar, voy a buscar mi sol Y me buscaré, mi sol fuerte Hazme encontrar, voy a buscar mi sol Hazme encontrar, voy a buscar mi sol En esta tarde Pusale con toda tu fuerza Cuando es que cuando dejamos el primer amor Muchas veces ya no hacemos un ese fuego en nuestro corazón Lo que hacemos para Dios Por eso es que cada cosa que amamos Lo hacemos con toda nuestra fuerza Si amamos Si amamos lo hacemos con todo nuestro corazón Hoy empiezo a buscar lo mío Señor, yo voy a llamar a nadie más Y se me vuelve a llamar a ti, salón Reconozco que hoy Reconozco que hoy Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Yo quiero escucharte cantar contigo Díselo Reconozco que hoy Díselo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Díselo Reconozco que hoy Díselo Ya no soy el mismo Díselo 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 Has de encontrar También es a causa de las luchas y de las pruebas Esa fuerza en tu vida se ha ido acabando Pero hoy fortalece en tu Señor, fortalece en tu Padre Y en esa desea voy a buscarte, encontrarte Voy a buscarte con toda mi fuerza, mi salud Te lo buscaré Has de encontrar Te lo buscaré Has de encontrar Te lo buscaré Has de encontrar Te lo buscaré Te lo buscaré Has de encontrar Jesucristo dijo en su palabra Yo me voy pero mandaré al Consolador para crecer con vosotros hasta el fin del mundo Aquí está el Espíritu Santo de Dios Aquí está moviendo su gloria y su espíritu Somos adoradores Padres de tu corazón Y el Señor toca mi corazón Tóca mi vida Yo me voy pero mandaré al Consolador para crecer con vosotros hasta el fin del mundo Tóca mi tumba Estén decentes En este aceite de energía de de excelencia en tus brazos y Ayúdame conmigo Espíritu Santo No es mi amigo No será mi No será mi No será mi Se levantarán Toda la vida Y usted Para abrir mis almas Y usted Fue el Señor Y usted Se levantarán Toda la vida Y usted Para abrir mis almas Y usted El Espíritu Santo Ayúdame conmigo Mis almas Espíritu Santo No es mi amigo No será mi Mis almas Espíritu Santo Ayúdame conmigo Ayúdame conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame conmigo Amigo, consuelo a ti. Allí está el Espíritu Santo, aunque te guarde la fuerza muchas veces. Allí está el Espíritu Santo para ayudarte. Cuando muchas veces lloras en tu soledad, cuando muchas veces te sientes a partir y está solo la vía para aportar a ser. Alguien te dice yo estoy aquí para aplazarte, yo estoy aquí para consolarte, para darte fuerza. Allí está su gloria, allí está el Espíritu Santo. Adórate al Padre, sigue adorando a Dios. Adórate al Espíritu Santo. Adórate al Padre, sigue adorando a Dios. 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 Ayúdame, te pido, mi corazón Espíritu Santo, eres mi amiga Señor, ayúdame, te pido, mi corazón Ay, con tus manos levantadas, recibelo Recibe de su abrazo, recibe de su amor Yo estoy aquí para consolarte, te dice el padre Yo estoy aquí para ayudarte Oh, siéntelo Siempre y su gloria Cuando se te acaban las fuerzas, ahí está la fuerza del padre Y corriza, blablabla, blabla, blabla Venga, se brinda la razza, rinda la razza Y corriza, blablabla, blabla, blabla Su gloria se mueve, paso a dónde Cuando tus enemigos se levantaron contra ti